¡Espetáculo! Una forma pobre de martirio continuo. Yo creo, esa es mi teoría. Así que le dice, Runaway from Italy in the first years of the seventies, Fed up with orders and the holy sea. O sea, arto dell'Italia se ne paura. Después está, a veces, Inglaterra ahí también. Y después es, Resurrected in Argentina. Argentina. In 1981, Who killed all the parrots and stole all the sun. Just running away. Como que la resurrección la encontró en Argentina, ¿no? Cuando mató a todos los pobres, las cotorras ahí en Córdoba. Y robó la luz, la luz, el sol de la bandera argentina oralmente. O sea, yo como Luca, y gracias a Luca, he descubierto a Argentina, que es una cosa realmente maravillosa. El argentino se tira mucha mierda encima, porque es un deporte nacional y está bien. Y siempre fluctuando desde un extremo al otro, ¿no? O sea, el cacerolazo que se vayan todos del 2001. Y ahora, el otro, que se vayan todos, pero que vuelvan los dólares o algo de ahora. Hay como esos extremos que son algo muy especial de Argentina, que hacen este país, un país, para un escorpiano como yo, como excitante. Y bueno, esa es la libertad, ¿no? Esa es la famosa libertad, libertad, libertad. Esa es la libertad de hacer un chilombo bárbaro. Y eso, obviamente, a Luca era como, ¡Wow! ¡Wow! ¡Ese está interesante! A ver. ¿Qué pedía acá? Porque había preparado una cosa para un lugar bucólico, tranquilo. Pero vamos, vamos a ir adelante, mira. ¡Ah, sí! ¡Ah! Estás mirando. Hay unas fotos dando vueltas por Facebook, que yo odiaba Facebook, ¿no? Como de Facebook para pelotudeces. Pero realmente es increíble, es increíble. Hay mucha gente acá que conozco por Facebook, que después puede ser porque van a conocer físicamente también, pero es bárbaro este intercambio de cosas muy copadas, si uno quiere, como todo en la vida, ¿viste? Y mi mujer me odiaría, ¿no? Escuchándome ahora. Dice este boludo todo el día en Facebook. Pero bueno, tiene su. Y entre las fotos hay una que estoy yo en Café Einstein con Luca, al lado de yo todo polico con la corbatita, porque a mí me gustaban Wire, que era una banda que tocaba con la corbatita. Y Luca estaba ahí todo sucio, pelado, ya tenía su look, ¿viste? Y bueno, me estaba cantando una canción, y me recuerdo que esta canción, en un momento pensé que era una que habíamos escrito en Urlingham, en la casa de Timmy, a la mañana, y que hicimos esta noche. Pero después me di cuenta, no, loco, esta era que me estaba leyendo las letras porque no las conocía. Que era una canción de Bunny Whaler, y que se llamaba Dreamland, el país de los sueños. Y ayer fui a leer las letras. Y me parece tan buena la canción. A ver si puedo, gracias. A ver, bueno. Tengo tiempo como para empezar todo eso, charlar, decir todo. Bueno, en inglés lo tengo, pero lo voy a traducir más o menos. Dice, hay un país de que me hablaron, tan lejos sobre el mar, donde sacamos nuestro desayuno desde el árbol, sacamos la miel desde las abejas, podemos como resbalar sobre las cataratas, esperando de nunca caer, ¿no? Y después dice, tenerlos a todos ustedes en mi país de los sueños, podría ser el paraíso para mí. Y repite la misma cosa. Después dice, vamos a vivir juntos en este país de los sueños, y divertirnos muchísimo. Y qué buen tiempo va a ser. Así, vamos a esperar, esperar y esperar, pero después vamos a ver. Y vamos a contar las estrellas allá en el cielo, y seguramente nunca vamos a morir. Creo que Luca cantó esta canción conmigo. Puede ser un par de veces más con Sumo, pero fue como un momento, le gustó y después se olvidó, porque Sumo eran así, iban, se olvidaban de cosas muy buenas también que habían tocado, se olvidaban. Sí, tuve la suerte de cantarla con Luca. Me gustaría volver a cantarla hoy, a ver, pero... Bueno. Es algo como... Pelcorito. We'll take a ride on the waterfall, hoping that we'll never fall. To have you there in my dreamland Would be like heaven to me To hide you there in my dreamland Would be like heaven to me Take a look and see Take a look, look, look and see We take our fruit from the tree We'll take a ride on the waterfall Hoping that we'll never fall We'll take a ride on the waterfall Oh, my dreamland Oh, my dreamland Da 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 Do 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 tre Ah, da 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 Na, da 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 Oh, my dreamland Du do 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 We'll count the stars Up there in the sky Hoping that we'll never die Hoping that we'll never die Never die Never die